La cuestión 1 dice El siguiente circuito se encuentra en régimen permanente de corriente continua determinar el valor de la tensión U señalada en dicho circuito La tensión U no es más que esta tensión que tiene la resistencia de 2,5 ohmios Nos dicen también que el circuito se encuentra en régimen permanente de corriente continua y por lo tanto el condensador de 1 microfaradio se comportará como un circuito abierto Vamos a simplificar este circuito debido al comportamiento del condensador en régimen permanente de corriente continua Podemos directamente eliminarlo del circuito de forma que entre sus terminales estemos a circuito abierto Entonces ahora podemos ver que podríamos intentar calcular esta tensión, la tensión U, de distintas maneras Pero quizás si nos fijamos aquí tenemos una fuente real de intensidad que podemos transformar en una fuente real de tensión de forma que al final nos quede una fuente ideal de tensión en serie con 3 resistencias y podamos plantear fácilmente el divisor de tensión Pues eso es lo que vamos a hacer Vamos a intentar transformar la fuente real de intensidad en una fuente real de tensión Para ello lo que tenemos que hacer es eliminar la fuente real de intensidad y sustituirla por una fuente real de tensión con la misma polaridad que la fuente real de intensidad y con el modelo eléctrico de la fuente real de tensión es decir, una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia de valor R sub G Ya sabemos que E sub G no es más que I sub G por R sub G prima en este caso y R sub G no es más que R sub G prima Es decir, si la fuente real de intensidad era esta que tenemos aquí I sub G será 6 amperios y R sub G prima será 10 ohmios por lo tanto, esto será igual a 6 por 10 es decir, 60 voltios y por otra parte, esto será igual a 10 ohmios por lo tanto, ya tenemos los valores de la fuente real de tensión 60 voltios y 10 ohmios Si nos fijamos ahora, tenemos efectivamente una fuente ideal de tensión en serie con tres resistencias en serie porque la intensidad que circula a través de una de ellas es la misma que circula a través de todos los elementos de este circuito por lo tanto, podemos plantear el divisor de tensión sin embargo, tenemos que fijarnos en que la tensión U que nos están pidiendo va en sentido contrario de lo que nos indicaría el divisor de tensión que sería según las líneas rojas que estamos marcando por lo tanto, a la hora de plantear el divisor de tensión tendré que tener en cuenta que el sentido de la tensión que me están pidiendo U va en sentido contrario por tanto, tendré que poner menos la impedancia de la resistencia en la que quiero calcular la tensión es decir, 2,5 partido por la suma de las impedancias que forman el divisor de tensión es decir, 2,5 más 2,5 más 10 y todo ello multiplicado por la tensión que alimenta el divisor en este caso, pues los 60 voltios y esto queda menos 2,5 partido por 15 y multiplicado por 60 esto es un 4 y esto me queda menos 10 voltios pues esta es la tensión de la resistencia de 2,5 ohmios menos 10 voltios la cuestión 2 nos dice sabiendo que la capacidad equivalente del circuito situado entre los terminales A y B es de 4 microfaradios determinar el valor de la capacidad C expresada en microfaradios también bien, aquí al fin y al cabo lo que nos están diciendo es que si nosotros miramos desde los terminales A y B podemos ver una capacidad equivalente vamos a llamarla C equivalente igual a 4 microfaradios con lo cual lo que tenemos que hacer es asociar los distintos condensadores para ver cuál es la capacidad equivalente que estará en función de C y que por lo tanto será el valor que podremos obtener entonces aquí quizá conviene recordar que la impedancia de un condensador que depende del operador diferencial D no es más que 1 partido por su capacidad y por el operador diferencial D y por otra parte la admitancia operacional de un condensador que depende del operador diferencial D será igual a C por D de forma que si tenemos condensadores en paralelo lo que tenemos que hacer es sumar admitancias y si lo que tenemos son condensadores en serie lo que haremos será sumar impedancias por lo tanto si empezamos sumando o asociando estos dos condensadores de 1,5 microfaradios podemos ver que efectivamente estos dos condensadores están en paralelo y por lo tanto tendremos que hacer es sumar sus admitancias es decir si a esto le llamamos capacidad equivalente 1 lo que tendremos que hacer es decir que la admitancia equivalente 1 que depende de D será igual a 1,5 por D más 1,5 por D es decir 3D por lo tanto después de hacer esta operación llegaremos a esta situación donde podemos sustituir estos dos condensadores por una capacidad equivalente C equivalente 1 de valor pues estos tres que acompañan a la D 3 microfaradios ahora podemos ver que estos tres condensadores están conectados en serie porque a través de ellos circula la misma intensidad y por lo tanto tendremos que sumar sus impedancias es decir si queremos calcular esta capacidad equivalente 2 lo que tendremos que hacer es sumar las impedancias de esos tres condensadores es decir 1 partido por C equivalente 2 que multiplica al operador diferencial esto sería la impedancia equivalente 2 es igual a 1 partido por CD más 1 partido por C equivalente 1 por D más la capacidad o la impedancia de este condensador que será 1 partido por 3 y por D aquí podemos sustituir la capacidad equivalente 1 que también valía 3 y esto nos quedará entonces 1 partido CD más 2 partido 3 D y esto hemos dicho que es igual a 1 partido C equivalente 2 por D si sacamos factor común aquí tendríamos 3 CD que dividido por CD nos da 3 más 2 veces C y esto es igual a 1 partido por la capacidad equivalente 2 por D por tanto si le damos la vuelta a la expresión lo que tendremos es que C equivalente 2 por D es igual a 3 CD partido por 3 más 2 C es decir esta D con esta D se me va y efectivamente la capacidad equivalente 2 es igual a 3 C partido por 3 más 12 en esta situación ya estaremos vamos a duplicar este circuito y donde efectivamente podemos sustituir todos estos condensadores que estaban conectados en serie por un único condensador de capacidad equivalente 2 por último podemos ver que estos dos condensadores el equivalente 2 y este de 3 microfaradios quedan en paralelo por lo tanto lo que tenemos que hacer para hallar el condensador equivalente total desde los terminales A y B no es más que sumar sus admitencias vamos a llamar a este condensador equivalente C sub EQ que es el que nos habían dicho que valía 4 microfaradios y por tanto lo que tendremos es que C por EQ multiplicado por D es igual a 3 por D más 3C partido por 3 más 2C y todo esto multiplicado por D de forma que aquí podemos decir que esta D con esta D y esta D se me va y me queda que la capacidad equivalente total que era 4 es igual a 3 más 3C partido por 3 más 12 aquí ya podemos despejar C lo que vamos a hacer es decir que 3C partido por 3 más 12 es igual a 4 menos 3 que es 1 y por lo tanto 3C es igual a 3 más 12 por lo tanto C es igual a 3 micro farabios y esta es el valor de la capacidad C que a priori era desconocida es decir C es igual a 3 micro farabios la cuestión 3 dice el circuito de la figura se encuentra en régimen permanente de corriente continua determinar los segundos que son necesarios para que la fuente de tensión ideal ceda la misma cantidad de energía que tiene almacenada la bobina del circuito bien en primer lugar tenemos que saber que si el circuito se encuentra en régimen permanente de corriente continua la bobina se va a comportar como un cortocircuito porque la ecuación fundamental de la bobina que dice que U es igual a L por la derivada de I respecto del tiempo en régimen permanente esta derivada se hace 0 y por lo tanto la tensión en terminales de la bobina es efectivamente 0 o lo que es lo mismo se comporta como un cortocircuito esta U efectivamente es igual a 0 voltios entonces la energía que tiene almacenada la bobina depende exclusivamente de su coeficiente de autoinducción y de la intensidad que circula a través de ella al cuadrado en un instante en concreto esta es la intensidad que circula a través de la bobina y por lo tanto como el circuito se encuentra en régimen permanente de corriente continua tan solo tenemos que resolver este circuito donde tenemos estos 8 voltios que se reparten únicamente en la resistencia de 2 ohmios es decir esta resistencia tiene entre sus terminales 8 voltios y por tanto I es igual a 4 amperios de forma que la energía almacenada en la bobina en régimen permanente será un medio del coeficiente de autoinducción que son 4 enrios por la intensidad que circula a través de ella al cuadrado es decir por 4 al cuadrado esto queda pues 16 por 4 partido por 2 32 julios esta es ya digo la energía almacenada en la bobina en régimen permanente pero lo que nos preguntan es que determinemos los segundos que son necesarios para que la fuente de tensión ceda la misma cantidad de energía que tiene almacenada la bobina vamos a ver en primer lugar cuál es la potencia que cede la fuente de 8 voltios para ello lo que tenemos que ver es qué intensidad sale de la fuente pues salen los 4 amperios que circulan a través de la bobina porque todos estos elementos están conectados en serie por lo tanto la potencia que cede la fuente de 8 voltios será igual a los 8 voltios por 4 amperios estos son 32 vatios efectivamente cedidos podemos ver que la intensidad entra por el terminal de menor tensión y sale por el de mayor con lo cual quien está aportando esa energía a esa intensidad es la fuente de tensión por lo tanto si la potencia que cede la fuente en régimen permanente son 32 vatios cuántos segundos hace falta para que esa fuente ceda 32 julios al resto del circuito pues directamente podemos decir que el incremento de energía es igual a la potencia por el incremento de T y por lo tanto el incremento de T será igual al incremento de energía partido por P es decir 32 julios partido por 32 vatios esto es un segundo pues en un segundo la fuente de tensión cede 32 julios al resto del circuito es decir la respuesta es un segundo la cuestión 4 dice se tiene una fuente real de tensión de parámetros E sub G igual a 20 voltios y R sub G esta fuente cede una potencia de 10 vatios que es la máxima potencia que es capaz de ceder determinar la potencia que cederá dicha fuente real cuando entre sus terminales se conecte una resistencia de valor dos veces R sub G es decir me dicen que tenemos una fuente real de tensión lógicamente constituida por una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia me han dicho que esta resistencia es de valor desconocido R sub G y E sub G es igual a 20 voltios esta fuente real de tensión que si quiero puedo rodear de línea discontinua porque para nosotros es una caja negra me dicen que está entregando la máxima potencia que puede entregar y en la teoría hemos estudiado que una fuente real de tensión entrega su máxima potencia cuando entre sus terminales se conecta una resistencia de valor igual a la resistencia interna de la propia fuente de forma que sabemos que por aquí vendrá una intensidad y entre los terminales de esta resistencia tendremos una tensión U y pues lo que nos interesa es calcular primero el valor de R sub G para poder plantear el modelo específico de esta fuente real y además luego conectarle una resistencia de valor dos veces R sub G entonces sabemos por una parte que la potencia máxima que entrega es igual a la que consume la resistencia externa que es igual a U por I y estos son 10 vatios y por otra parte sabemos que si por aquí vienen I amperios aquí se producirá exactamente la misma caída de tensión que tenemos en la resistencia externa por lo tanto podemos ver que E sub G según la segunda ley de Kirchhoff es igual a U más U que es igual a dos veces U lógicamente y por lo tanto U es igual a 20 partido por 2 10 voltios por lo tanto la intensidad I no será más que la potencia que consume la resistencia externa partido por la tensión a la que está sometida es decir 10 vatios partido por 10 voltios es igual a 1 amperio y por último podemos ver que R sub G la externa que coincide con la interna es igual a 10 voltios partido por 1 amperio es decir 10 ohmios por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es plantear la segunda situación la que nos dice el enunciado que es que a esta fuente real de tensión se le conecte una resistencia pero en vez de valor Rg pues una resistencia de valor dos veces Rg entonces vamos a tener el modelo de fuente real de tensión de valor Rg igual a 10 ohmios E sub G igual a 20 voltios y lo que vamos a hacer es conectar una resistencia de valor dos veces R sub G es decir de 20 ohmios y lo que queremos ver es cuál es la potencia que en este caso cede la fuente real de tensión que recordamos que la fuente real de tensión es lo que estamos encuadrando en línea discontinua por lo que para calcular la potencia que cede tendremos que fijarnos en esta intensidad y esta tensión bueno aquí lo que tenemos es simplemente un divisor de tensión podemos ver que tenemos estos 20 voltios que se reparten entre esta resistencia y esta otra resistencia y pues a través de la fórmula del divisor de tensión por ejemplo podemos ver que U será igual a dos veces Rg partido por dos veces Rg más Rg que son las impedancias de la resistencia externa y la resistencia externa y la impedancia equivalente del divisor de tensión y multiplicado por Sg que es la tensión que alimenta a este divisor pues esto será igual a 20 partido por 20 más 10 y todo esto multiplicado por 20 es decir esto vale dos tercios por 20 esto es 40 partido por 3 esta es la tensión U y y la intensidad I será igual a U partido por dos veces Rg es decir 40 partido por 3 partido por 20 o lo que es lo mismo dos tercios de amperio por lo tanto la potencia que cede en este caso la fuente real coincide con la potencia que consume la resistencia de dos veces Rg que es igual a 40 partido por 3 por 2 partido por 3 es decir 80 partido por 9 que es igual a 8,88 vatios consumidos en este caso consumidos por la resistencia externa que coincide con la potencia que cede la fuente por lo tanto la respuesta es 8,88 vatios cedidos 1 2 CC por Antarctica Films Argentina